¡Préndame el arbolito de la calle! Señoras y señores, vamos a jugar ¡Préndame el arbolito! En la calle de la banda más, ¿por qué? Para que ustedes más o menos como que se sientan identificados para que entiendan más o menos lo que deben jugar cuando John Carrero y Paola Varela se comuniquen con ustedes miércoles y viernes para que puedan ganar con la calle. ¿Acumulado, Carlos? ¡Cuatro millones ochocientos mil pesos! La gente se preguntará ¿Pero por qué cuatro millones en sus mil y no cinco millones? Bueno, la historia es muy sencilla. El doctor Gallego llama un día a la directora del programa Caterin Siachó, que le dice ¡O sea, pero sea, pero! O sea, pues tenga estos cinco millones para que le entreguen a los oyentes. Pues Caterin llama a Diana Medina y le dice ¡Bien, bien, ¿no? Diana, mira, el doctor Gallego nos dio estos cuatro millones novecientos mil para que le regalemos a los oyentes. Y al aire, Diana, ¿qué perros? Vamos a regalar cuatro ochocientos. ¡Uy! Lonky, se nota que tú no escuchas la calle. Lonky, lo que pasa... Y hoy John Carrero va a decir... Hoy cuando lo entregué, John Carrero va a decir ¡Bueno, quién va a participar por estos cuatro millones de pesos! Lo que pasa es que cada vez que participan en Prendame el Arbolito es hasta un millón doscientos diarios. Como no lo pudieron hacer la primera vez, se acumuló a dos cuatrocientos, después a tres seiscientos, y como no han ganado, cuatro ochocientos. Esa es la historia al aire, pero detrás de mi crón. O sea que podría llegar el punto que llegue a seis millones cerrados. Claro, sí, señor. Totalmente. O sea, si no lo ganan este miércoles, ya serían seis millones de pesos, nuestro acumulado, sí, señor, para el viernes. ¿Es probable que este premio llegue hasta diciembre del otro año en un acumulado general? Pues si nadie se lo gana. Esto es con Secretaría de Gobierno, ¿no? Tenemos un delegado aquí, viendo que todo salga de la mejor manera. Un delegado, tenemos un delegado. Bueno, vamos a jugar, recuerden. Préndame el arbolito, entrega cuatro millones ochocientos mil pesos. ¿Usted qué debe hacer para ganárselos? Llamar a inscribirse al 652-8525. De hecho, llame ya, porque estamos contestando esas llamadas. 6-52-8525. Dime, mi Shirley. No me envíen fotos desnudos. Cuatro millones ochocientos. No, digamos que en este juego no, pero si llamas por la tarde, sí podría. No me envíen sus packs, no me envíen sus nudes, no me envíen que no voy a hacer nada para que ustedes se ganen esa plata mandándome a fotos en pelotas. No, señor, y de hecho usted no tiene poder así de nada. Sí, envíeme, yo sé lo que hago. Usted no tiene poder ahí de nada. Listo, vamos a jugar entonces. Préndame el arbolito, trivias, dos preguntas cada uno. Dígame, Kali. ¿A mí sí me puedes enviar un nude? Uf, ya se lo mando, señorita. Uf, dos preguntas cada uno y vamos a empezar por Shirley Gómez, Shirley. Ay, pero ¿por qué por mí? Shirley, igual no importa el orden en el que contestes. Si eres de primera, de segunda, de tercera, de cuarta... Siempre que jugamos estas cosas, me he trasladado de inmediato a la escuela, al colegio, con el grupo de vagos con los que estudié. Sí, había una igualita a Shirley. No, pero ¿por qué conmigo? Dime, Michelle. Oigan, es que no entiendo el juego, entonces yo prefiero que lo haga primero un compañero. Shirley, nada, te hago una pregunta, opción múltiple, tú me das una respuesta. Empiece con Mega. Empiece con Mega. Listo, entonces vamos con Shirley. Shirley, la pregunta es la... Pregunta número dos. ¿Cuál es la unidad básica? ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? A, cerebro. ¿Dónde viven ellas? B, médula espinal. C, neurona. 5, 4, 3, 2, neurona. ¡Muy bien! ¡Bravo, Shirley! ¡Bravo, Shirley! ¡Tienes un punto! ¡Qué gracia! ¡Tienes una neurona! ¡Tienes una neurona! Pero es que Boyaco también, la que te hace falta. Boyaco le dio toda la respuesta. No, jodas. No, porque yo hubiera podido decir cerebro, me hace falta el cerebro. No, o sea, tú me hace falta tantas cosas que no era una pista. Vamos ahora con Loquillo. Loquillo. Buenos días, en mi calle, yo escucho la calle. Loquillo, tu pregunta es la siguiente, cinco segundos, para que contestes la pregunta número cuatro. ¿Puedo llamar a un amigo? No. Loquillo, ¿qué novela de terror gótico fue escrita por una mujer? A, Frankenstein. B, Drácula. C, el fantasma de la ópera. De la ópera. El fantasma de la ópera. Esa respuesta es... ¡Incorrecta, Loki! Ay, yo la sabía. Frankenstein. Fue escrita por una mujer. Ay, no, qué pena con ustedes, pero es que yo esa novela no me la vi. Yo esa novela no me la vi. Sí, me dijera a la ópera y el otro. Recordemos que la historia de Frankenstein consiste en una especie de zombie humano que lo arman por pedazos. Si esa novela hubiera sido escrita por Gina Calderón, no hubiera empezado por las nalgas. Oyaquino, ¿vos contigo? Le tocó fácil, le tocó fácil a Loquillo porque Chirley dijo la ópera, ya había descartado una. Boyaquito, vamos contigo. Boyaquito. La pregunta es la pregunta número tres, mi Brian. ¿Cuál fue el tema del día viernes encallejeando, Boyaquito? A, me recuerda a un despecho. B, típico de infieles. C, se me salió el ñero. Qué lindos temas los dos. Es que el viernes yo no vine así, se me salió el ñero. Esa respuesta es incorrecta. ¡Boyaco! Pero, ¿por qué no me hacen como todos? ¡Más buena! Con cosas de inteligentes, porque tienen que ser con cosas de ñero. Porque tienen que ser con cosas del programa donde trabajo. ¿Por qué, ah? Sí, yo vine. Usted no vino. Usted no vino, Boyaquito. Lo siento, pero usted debería estar informado por amor al programa, ¿de cuál es el tema del día? Ah, yo no vine porque estaba en un trancón enviado. El viernes hablamos de Me recuerda un despecho. Así que, grave. Chilly, aquí donde ves tú vas ganando. O sea, aquí donde estamos tú vas ganando, Chilly. Es impresionante. Nadie lo puede creer. Es un mensaje positivo para los oyentes de que con este juego cualquiera puede ganar. Claro, les estamos mostrando que ustedes pueden participar. Listo, chicos. Pregunta para el pirata Morgan, piratica. Dímelo, Dianita. La pregunta es la pregunta número 6, mi Brian. La pregunta es la siguiente. ¿Qué número de renos tira del trineo de Papá Noel? A, 9. B, 8, C, 7. Muy fácil. La respuesta correcta es la B, 8. Esa respuesta es... No, le faltó a Rodolfo. Incorrecto, piratica. Son 9. ¿Cuánto, Rodolfo? Son 9. No, no, porque el último reno fue de la nariz roja que iluminó el cielo. Y a 1, que se enloquece todo. No se entiende, chicos. Yo quiero defender mi respuesta. No se entiende, chicos. Yo, yo, 8. Son 8 porque el noveno reno sufrió una insuficiencia renal. No, no, no. Son 9 porque Papá Noel de última se encontró a Rodolfo, que es el que tiene la nariz brillante, que le abre el paso en el camino. No. Déjalo así, muchachos. Son 7 porque dos de ellos iban en un reno 4. Vamos ahora con Carly Giraldo. Carlos. No sé todo al menos. Cayetano. Oye, Carly, voy ganando. ¿Puedes perder? Pásale de un dictador. Ayúdenle. Vamos, Cayetano. Carly, tu pregunta. Es la pregunta número 10, Brian. Ahora sí parece una tía, don Carlitos, con el pelo alisado. ¿Cuál de los reyes magos provenía de África? A, Gaspar. B, Melchor. C, Baltasar. Melchizede. Melchizede es el otro. Abraham. ¡Melchor! Esa respuesta es incorrecta, mi querido Carly. Baltasar es el negrito. Pero yo pensé todo al menos la mía. ¿Por qué me ponen las preguntas tan chiles? Contra todo pronóstico. Shirley Gómez. ¡Ha ganado! ¡Bien, no me lo arbolito, Shirley! ¿Y sabes qué es lo mejor, Shirley? Que el hecho de que tú hayas ganado solo significa una cosa. Que los humoristas perdieron. O sea, todos. ¿Quieren que juguemos otra rondita más adelante? No. No, bueno, mi corazón, entonces vamos con chiste de lo que yo florece en la calle, la banda más. Sí, nosotros... A esta hora llega el buen humor a la banda más. No, ni que yo fuera el más huevón de todos. Contamos chistes los tres. Tú me colaboras, yo te colaboro. ¿Quieres que hagamos otra rondita más adelante? Contamos chistes los tres. Es que los ojos ya contaron chistes a las seis de la mañana. A la misma hora que yo conté el mío, Carlitos. ¿No es que yo llegué temprano? Bueno, ¿quieres arrancar tú o la dama quiere que arranque quién primero? Carlos, ¿qué quién arranca primero? Yo quiero que arranque. Yo quiero que arranque. ¿Y contestas, chiqui? Loki, arranque, Loki. ¿Listo, Loki, arranca, entonces? Yo de último. Ay, Loki. Tú de último para garantizar que los otros cuenten su chiste. ¡Qué porquería! Ay, bueno, me suelto con este, pues, que es de lo que tengo ya para el show del 2021. Háganle, pues. Eh, como... ¿Cómo le parece que a propósito de la última? De la pregunta de los Reyes Magos. Sí. Estaban ahí, pues, comiendo, ¿cierto? De María José y los Reyes Magos. Y dice María, Gaspar, pásenme la natillita. Baltazar, pásenme ahí el buñuelito. El chor, pásenme el choricito. ¡Ja, ja, ja, ja! En mi calle yo escucho la...